La cuarta temporada del Exatlón México, Titanes vs Héroes, ha traído muchas polémicas de todo tipo, y la eliminación del domingo iba a ser muy polémico por una supuesta expulsión por trampa. Los spoilers alert de diversas cuentas dedicadas al Exatlón habían adelantado que el competidor de Titanes, Mawaw, iba a ser el expulsado de este domingo, debido a que hizo trampa que se iba a dar durante la batalla por la eliminación. Sin embargo, en el programa las cosas sucedieron de forma diferente, y quien resultó expulsado fue ni nada más ni nada menos que Patrick Lolliger. Pero, ¿qué sucedió? Sin dar muchos detalles, los spoilers habrían señalado que después de la situación que se dio durante la grabación de esta prueba de eliminación, aparentemente la producción decidió repetir la prueba. Los atletas Mawaw y Patrick Lolliger, sin embargo, la misma producción habría decidido solo sancionar un día y repetir toda la prueba. En televisión se pudo apreciar que de forma contundente, tanto Mawaw como Patricio Razo confirmaron su lugar en el Exatlón México, Titanes vs. Héroes. Pero el público se pudo dar cuenta de muchos errores, ya que en las redes sociales se muestran capturas de cómo Pato Araujo y Zubique Rodríguez no traen la misma ropa y peinado. Muchos usuarios, principalmente los fans del equipo de Titanes, están preocupados e incluso enojados, pues en redes se especula que si habría sido expulsado un integrante del equipo de Titanes, y muchos piensan aún que se podría tratar de Liu Pulido por sus pasadas indiferencias con Ernesto Cáceres y Antonio Rosique. Al igual que en la producción se decía que no lo quería más de su competencia, pero todo resultó después que se trataba de Mawaw, por lo cual se llegó a pensar que el pasado fin de semana sería expulsado por trampa, pero no se demostró nada y en las redes los fans del equipo de Titanes le han tumbado el hashtag a la cuenta oficial del Exatlón, con el hashtag FuerzaTitanes, donde muestran su apoyo a su equipo, pues sus fans creen que la producción tiene favoritismos por el equipo de héroes, principalmente por Ernesto Cáceres. Además de que creen que los refuerzos que la producción ha ido agregando han sido refuerzos que son débiles para la competencia y por lo cual piden que mejor no agregue refuerzos y que se quede tal y como está, pues más para ayudarlos solo los han perjudicado y por lo tanto será un refuerzo más para el equipo de héroes. En fin, se acaba de agregar el equipo de Titanes a Adriel Mebrano, quien se acaba de ganar su primera medalla de supervivencia, compitiendo con Aristeo Cáceres y el cual promete dar todo de su parte por el equipo, pero ya se verá en las próximas semanas para ver qué tal el rendimiento, si entrenó o no antes de llegar al Exatlón, y ver cómo los equipos nos muestran lo mejor de ellos al espectador. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que habrá un expulsado o la producción lo arregló todo para evitar la controversia entre los dos equipos y los fans en las redes? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!